Voy a robar los intereses de los que muchos nos dan apoyo Dicen que invertirle al choco es como perfumar disque un bollo Quieren robarse mi riqueza natural que yo tengo Y como van yo solo los detengo Roban madera y roban platino Pero no se roban mi color que es mas fino No me importa lo que diga tu cretino Algún día andarás caminando como pingüino Por eso dicen que en el mundo hay asesino Y cada quien se cruza su propio destino Esto no es una amenaza Pero debe respetar color de mi raza Debes de saber en verdad pues que pasa Date de cuenta que esa no es tu casa Los recursos natural, oro y platino Ellos se lo roban y hacen mejor destino Buscan un camino y quieren que yo no reproche Pero cada vez hace en tu propia noche Estoy insatisfecho Todo ser humano tiene, tiene su derecho De expresar lo que siente y pensar como es Pero eso no lo comparto de una vez Es preso, ellos son cazadores presos Y solamente se llevan pues la represa Se llevan la sorpresa, cagas de sorpresa Y el dinero en los bolsillos de ellos pesa Niños de hambre sufren de la pobreza Por eso el mundo está como está Yo solamente miro la realidad del mal Y ellos son los que dicen que son chacal Criminal de cuello blanco con posición social Que a los pobres siempre les pagan mal En tiempos de elecciones se forma un alboroto Y van donde el pobre, ay demen el voto Pero por eso es que yo no voto Yo no voto mi voto a la basura Por eso te estoy tirando Te estoy cavando tu propia sepultura Hablan basura, dicen lo que quieren El pez por su propia boca es que muere Voy a seguir perfumando el bollo Para que tú sepas cuál es mi apoyo Si ese es un bollo, ¿por qué roban todas las riquezas naturales? Dos océanos pacíficos y atlánticos Sigo con esto y hago un espanto Y con esto te mato, maldito loco Disputado Gracias